¡Ey! ¡Rupe! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva! ¡¿ykieses! ¡Por qué! ¡No puedo verlo! No, 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 no. No, no. No, 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 no. Si. Padre, ¿qué está ahí, Nala? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Exculpe? ¿Aló? ¿Quién es el papá? ¿Excuse me? ¿Aló? ¿Aló? ¿Exculpe? ¿Aló? ¿Exculpe? ¿Aló? ¿Quién es el papá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es el papá? ¿Qué? ¿Con eso se dice que el El Palma peaceful enló? Con esa vez tiene que escribir la drops de las chias para tener entonces. Es como la ab бабappa program un jealous de nosotros. ¿Lo hej ? ¿Me related a las bellas? No. Le like de della vuelta, ¿ok? Siempre en ganze ato. ¿A幾 llegada? Yo regal. Yo les dije que yo era un crimen. ¡Muy bien, me iban a la vida! ¿Y me iban a la escuela de polis? ¡No! ¡No me iban a la escuela! ¡No! Si les damos a la escuela, ¡Suscríbete al otro lado! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No me iban a la escuela! ¡No me iban a la escuela! ¡No me iban a la escuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¿Está conmigo? ¡No! ¡Ah! It mosquedavia, ruined mi familia con lo que entusi는데 y éxas? ¡Vale pi entonces! ¿Qué soy? ¡Oñé! ¡No te déjame! ¿Qué soy? ¡Oñé! ¡Sorí! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!